Hola, bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Talía Bernal, con quien estaremos conversando sobre ¿Es suficiente la conciencia para cuidar el medio ambiente? Bienvenidos. Hola, Talía. Bienvenida. Hola, Giu. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También bien, gracias. Bien nerviosa. No, tranquila. Vas a pasar bien, te verás. Muy bien. Ojalá que también todos los demás la pasen muy bien. Así será. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Gracias. Eres bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Estacala, de la UNAM. Actualmente eres miembro del proyecto de investigación en conservación y mejoramiento del medio ambiente de dicha facultad. También eres docente de la carrera de biología especializada en educación ambiental en la FIFI Estacala y docente de química en educación básica para el gobierno del Estado de México. Estás estudiando una segunda carrera, que es la de Derecho, en la FIFI Estacatlán y estás a punto de culminar la maestría en Ingeniería Ambiental en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sí. Esa es la maestra. Ay, humildemente. Humildemente. Bueno, pues ya nos estarás contando un poco de todo lo que haces, Tali, y dándonos unos tips para ver cómo es que te organizas también. Ok, claro que sí. Bueno, pues para iniciar esta interesante charla, Tali, cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Por qué biología? ¿Qué te motiva? Es una historia bien bonita. Me gusta mucho contar esa historia porque yo creo que mi interés y mi amor por la biología empezó desde muy pequeña. Afortunadamente, mis papás siempre buscaban como que saliéramos a lugares abiertos y que estuviéramos en actividades todo el tiempo, que no estuviéramos encerrados en casa viendo televisión. Entonces, todas las dinámicas familiares eran fuera. Y después, uno de mis motivantes fue, yo fui scout casi toda mi infancia, entonces los campamentos eran increíbles, la temporada de lluvias era lo mejor, terminábamos enlodados, empapados, o sea, era una cosa muy divertida porque todas las actividades las hacíamos en el bosque. Entonces, realmente los scouts me fueron orientando porque la motivación ya estaba. Entonces, hubo como mucha orientación allí. Los campamentos eran una cosa maravillosa, era aprender todo el tiempo, era estar aprendiendo y como conectando con la naturaleza. Entonces, entre eso y después, una profesora en CSH también fue como, yo creo que, la gota que derramó el vaso porque fue muy buena docente. En su momento conmigo fue muy buena docente y entonces también ella como que me inspiró para estudiar biología. Aunque, porque yo estaba, en ese tiempo yo estaba decidiendo entre derecho y biología. O sea, finalmente siempre también estuve en derecho, pero sí, me decidí al final por biología. Primero biología fue lo tuyo, la primera opción. Sí. Ay, qué bonito. Bueno, y como ya lo comentaba, pues te estudiaste en la Facultad de Estudios Superiores de Cacala. ¿Cómo fue esta experiencia en estudiar biología? También fue muy interesante porque fíjate que estuve a punto de salirme como cinco veces de que ya no podía más con tanta información. Ya era para, o sea, era muchísima información. Y cualquiera, siempre se escucha decir, es que los biólogos animales y plantitas no tienen ni idea de lo que dicen al solo decir animales y plantitas. Es una cosa muy complicada, compleja más bien, es como, es una, yo creo que cada carrera tiene su complejidad. Entonces, sí, había momentos en que ya quería aventar la toalla. Y, pues no, qué bueno que no lo hice porque la verdad es que mi carrera fue fabulosa. Afortunadamente no hubo nada de pandemia y entonces todas las prácticas de campo, profesores realmente muy buenos, de los que yo tengo muy buenos recuerdos como profesores. Y también fue un poco enfrentarme a la realidad porque, pues, las prácticas de laboratorio de pronto que faltaba el material, entonces había que estar improvisando el material del laboratorio. Entonces era enfrentarme a la realidad ya de la ciencia en sí, ¿no? Porque también no hay como tanto presupuesto de pronto. Entonces, pero la verdad es que fue una de las mejores experiencias que tenía. Una de las que me comentas todo de que, pues, estuviste a punto, ¿no? De tirar las toallas y como que, wow, sí me sorprendí. Sí, es que también al principio, ¿no? Como que los primeros semestres a veces no es como que lo que nosotros realmente esperábamos, ¿no? Dependiendo, ¿no? La facultad o lo que sea, el plan de estudios. A veces es como que nosotros ya queremos, ¿no? Como que, a ver, muéstrame los bichos o vámonos a campo, ¿no? Y a veces es como, no, espera, matemáticas, química y todas esas materias, ¿no? Toco común. Sal, exacto. Bueno, pues, ahora te estaba recordando justamente que, bueno, nosotros nos conocimos hace ya muchos años en un congreso. Un par. Un par de años en un congreso de arrecifes coralinos en Senada, Baja California, ¿no? Y todo el mundo andábamos por esa rama, bueno, siguiendo esa rama de los arrecifes. Cuéntanos un poco, ¿seguiste por esa rama en tu tesis de licenciatura o ya te dedicaste, pues, a lo que vamos a hablar de educação ambiental y demás? No, no sé quién es esa rama. No me arrepiento porque realmente disfruté mucho, yo creo que me dediqué como dos o tres semestres a ese proyecto que fue en sacrificios en Veracruz. Entonces, fue un proyecto maravilloso y ni siquiera era para tesis, ¿no? Era para pasar una materia del semestre, pero estábamos encantados del equipo y, o sea, todos los integrantes del equipo, ¿no? Y del proyecto. Entonces, ya no seguí en esa línea. Me fui hacia educación ambiental en el tema específico de residuos sólidos urbanos. Sí, mira, qué cambio. Entonces, en este tema te enfocaste su tesis. Sí, fue de residuos sólidos urbanos. Sobre todo analizar los hábitos y un programa en específico de ACOP y ADPED. Mi tesis, o sea, lo que yo hice en la tesis fue analizar dos, no comunidades, dos generaciones de estudiantes de secundaria. Entonces, una generación era del 2012 en ese momento y otra generación era del 2009, me parece, 2006. Entonces, había que analizar sus conductas, es decir, si para ese entonces, cómo manejaban en ese momento, digamos, la alfabetización ambiental, si ellos tenían ciertos hábitos de separación de los residuos y compararlos con una generación, pues, actual en ese momento, porque se supone que esta generación estaba dentro de un programa de ACOP y ADPED. Entonces, de estas empresas que premian a las secundarias o las instituciones porque ACOP y ADPED. Entonces, ver si realmente ese programa estaba teniendo un impacto positivo o solamente era como generar más residuos. Entonces, fue muy interesante el descubrimiento, en realidad, de que no había como tanta diferencia. O sea, no había diferencia en conocimiento de una generación con otra, a pesar de que estaban en un programa ambientalmente responsable, ¿no? Pero, no, porque realmente no se generaba una conciencia o esta actitud voluntaria de estar separando los residuos. Sino, era, bueno, vamos a traer más PET porque me van a dar un punto. Hay que traer más. Entonces, podía incluso eso influir en los hábitos de consumo de las familias. Hubo casos en particular muy interesantes porque de pronto salían chicos que decían, no, pues yo me voy a los salones de fiestas y ahí era donde yo pedía que me dieran el PET, explicaba la situación. Entonces, ahí había una actitud diferente. No era un vamos a consumir más, sino voy a buscar de dónde lo puedo conseguir. Otros que decían, bueno, yo los recolectaba de lo que veía tirado en las calles. Entonces, hubo, siempre se encuentran cosas extraordinarias en lo que te platican, en lo que observas. Entonces, por eso es también que me gusta la educación ambiental. Es combinar como por la parte de la biología con temas sociales. Sí, justamente, pues, de eso es lo que dijiste, crear conciencia, ¿no? Y justamente, pues, tú, el título, ¿no?, de la charla que es de si es suficiente la conciencia, ¿no?, como para cuidar al medio ambiente. Y tú, que has trabajado en esta línea, que nos puedes compartir, dale. Híjole, pues, no sé si todos están de acuerdo, ¿no?, pero me he dado cuenta que no es suficiente la conciencia. Muchas veces hay interés de la sociedad, pero falta que ese interés tenga un enfoque, que siempre vaya con una directriz. Entonces, aquí es donde entra la parte de la educación ambiental, justamente, ¿no? Entonces, la educación ambiental tiene como, se puede abordar desde diferentes perspectivas. Desde la formal, que va a ser aquella que encontramos como ya en un plan curricular. Va a estar la informal, más bien la no formal, la que va a ser como más de formación y capacitación, estos talleres, los seminarios, etcétera. También va a estar la informal, que va a ser aquella que recibimos de los medios de comunicación, que es más que nada para que nos den como, que nos informen acerca de un tema en particular. Y también la educación ambiental comunitaria, que es, eso me gusta mucho, porque es justo como una comunidad puede llegar a organizarse a través de la conciencia para no nada más cuidar el medio ambiente, sino que ellos puedan ir progresando, teniendo un desarrollo sin dejar de lado sus costumbres, ¿no? Sus tradiciones. Esa es también muy bonita. Entonces, no basta con la conciencia. Hay que recordar que la sociedad es algo que está en construcción y en constante cambio, que se requiere organización para llevar a cabo como ciertos proyectos, que es muy importante la participación, no nada más como nos lo han manejado. O sea, tú, nosotros somos los responsables del cambio climático. Sí, 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 no digo que no, pero no solo somos individuos, somos un colectivo. Entonces, estos individuos van, van las empresas, va el gobierno, van los países. Es una cadena. Entonces, aunque nosotros podemos generar cambios tal vez no tan significativos, es por eso que no alcanza la conciencia. Un CEO tal vez podría tener como esta conciencia, pero si no lo está direccionando a su empresa, realmente me funciona que tenga esa conciencia. Ya no funciona. Sí, sería importante que, pues, tuviera una dirección toda esta parte, que no solo se quedara en buenos propósitos. Exacto, sino trabajar en ello, llevarlos a cabo, ¿no? Sí. Y justamente, bueno, ya estamos hablando de todo esto, pero tú justamente hiciste una maestría, ¿no? Enfocada en esto de ingeniería ambiental y demás. ¿Qué es un poco, pues, tu proyecto de maestría? Este fue, estuve enfocado en producción de biogás a través de residuos óleos urbanos, específicamente de la parte orgánica, todos los restos de alimentos, de cáscaras de fruta, de verdura. Entonces, estuve trabajando en una planta piloto que tiene la FESI, bueno, es que tiene la Facultad de Química, en un espacio allá por Campo 4, en Potitlales, Cali, la FESI que está por allá. Es una pequeña planta, es una planta piloto en donde funciona como un centro, digamos, que está produciendo datos, ¿no? Que nos van a funcionar, es algo como más de investigación, sobre todo. Y se enfocó justamente en analizar los residuos que se estaban disponiendo en esa planta, a través, y entonces producción de biogás. Yo llegué a la maestría como con esta parte justo de conciencia, proponiendo mi proyecto, bien feliz yo, y no, resultó que mi tutor en ese momento me dijo que así no iba a funcionar, ¿no? Esto no va a funcionar así, tienes que, ya no nada más es esta parte de separar, y miren todos, hay un valor en los residuos, sino tienes que meterle números, tienes que meter toda la parte como de normatividad, tienes que meter esta parte del, ¿cómo se llama esto? El Plan Nacional de Desarrollo, o sea, ya meter cosas que pesen, ¿no? Para que estos proyectos se vendan, ¿no? Entonces fue algo muy interesante, que desde en ese momento ya estaba yo aprendiendo. Guau, pero qué padre que tuviste pues el apoyo de esa tutora, ¿no? De que te dijo, mira, tienes que enfocarlo así, utilizar esto, y bien lo dices, para venderlo, ¿no? Sí, los biólogos de pronto están, me he dado cuenta con algunos alumnos que están peleados con la parte de la política y por la parte del dinero, de la economía, ¿no? Está peleado, pero no, es un todo, se requiere de todo. Y también eso es como parte de lo que estaba aprendiendo con otros colegas, ¿no? Que me dicen, hay que aprender a trabajar en equipo. Claro. Ay, qué padre que estás, pues, haciendo, pues, este tipo de proyectos, y justamente, pues, eres, este, profesora actualmente, pues, en la FESA TACAL, y me imagino que, pues, también hay, pues, contagias y les dices todo esto, pues, a tus alumnos, además, pues, eres parte de un proyecto que también están llevando acá buenas veces. Cuéntanos un poco, Tali, de esto. Sí, este, así como egresé, yo creo que me quedé ahí, me invitaron a pertenecer. Entonces, pues, imagínate, después de que esa fue mi facultad, ahora yo iba a estar regresando un poquito de lo que me había dado esa facultad, y desde mi trinchera, ¿no? Mi tema en particular. Entonces, lo que hacemos ahí es, sobre todo, investigación en el tema de educación ambiental, y obviamente proponemos ciertas cosas. Yo estoy en la parte del proyecto de investigación, conservación y mejoramiento del ambiente de la FESA. Entonces, ahorita sí nos vemos afectados por la parte de pandemia, pero nos dedicamos a la parte de residuos, sobre todo. Nos interesa como, hemos visto, digamos, otras universidades que ya tienen programas de manejo integral de residuos, y una de ellas es, por ejemplo, la UAM, que es como un muy buen programa que tienen. Entonces, estamos intentando modelar, más bien, estamos modelando un programa similar, pero que se adecúe a la comunidad destacada. Entonces, este año iba a ser crucial, porque justo íbamos a estar generando información que nos permitiera ya ir implementando como todos estos centros de reciclaje dentro de la FESA, pero se tuvo que pausar. Entonces, está bien padre, la verdad me gusta mucho, me toca estar colaborando con el que fue mi tutor de tesis de licenciatura en la materia de educación ambiental sustentable. Entonces, es bien interesante cómo nos cuesta, a los que estamos en la parte de ciencia, a veces cuesta entender cómo funciona la recepción de otro ser humano con la información. Es decir, no se consideran capaces, o que han desarrollado esas habilidades de divulgar lo que saben, porque son estudiantes muy buenos, muy inteligentes, apasionados por su proyecto, pero no saben cómo divulgar esta parte. Entonces, entran todos y dicen, es que necesito aprender a divulgar lo que sé. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Y de pronto cuando empiezan a hacer sus proyectos, es muy curioso, porque tienen ideas como bien interesantes, pero como que quisieran llegar a imponer a las comunidades, o a lo mejor también a sus públicos, o a cierto público, y imponer sus ideas. Entonces, es como aterrizar con ellos, e ir dirigiendo. Entonces, ha sido un camino muy, me gusta. Sí, porque además, pues, es como aprendizaje, ¿no? Mucho, porque, pues, ellos aprenden de lo que tú les puedes compartir, pero igual dices, como, también tú aprendes de ellos, de los proyectos y todo lo demás. Y esto del programa que están, bueno, implementando apenas ahí en la FED está acá. Me imagino que, no sé, en algún futuro estaría súper padre que lo llevaran, no sé, a otras facultades, o incluso en otras universidades. Estaría como que muy padre. Bueno, digamos que cada institución tiene su propia realidad, pero sí sería importante que como universidades, como instituciones de educación superior, y no nada más las de superior, pero empezáramos a generar desde ahí una cultura ambiental en el tema. Exacto. Y como ya lo dice, lo dice tu título, usar no solamente, hay que tener conciencia, sino pues llevarlo, ¿no?, a la práctica y cumplir como con ese propósito, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, invito a todos los amigos que nos están acompañando, que si tienen preguntas para Talía, las vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Talía, bueno, cuéntanos de esta, digamos, segunda parte de, pues, tú ahorita estás enfocada, pues, en educación ambiental y lo que comentamos, pero también estás estudiando una segunda carrera, que es Derecho, y digamos que, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué Derecho? Derecho. Bueno, el interés de enprastado. Exacto, ya me lo decías. Y después, cuando justo me di cuenta, bueno, hubo algo que también, fue como un dato curioso. Parte de una de las materias, que fue legislación ambiental, nos llevaron a la Cámara de Diputados. Entonces, pues, yo quedé fascinada, porque ya traía, ¿no?, todo este interés en estudiar Derecho. Cuando voy ahí, pues, yo quedé fascinada, pues, obviamente nos hablan un poco sobre la Comisión de Medio Ambiente, bla, bla, bla. Y entonces, dije, pues, yo quiero hacer mi servicio social en la Comisión de Medio Ambiente. Pues, me mandaron a Freire Esparra, la verdad. Me dijeron que no, porque solo aceptaban personas de Derecho o Ciencias Políticas, y carreras que estuvieran relacionadas a Administración. Entonces, eso fue como un, ¿por qué? Claro. ¿Por qué un biólogo no puede estar en una comisión que va muy relacionada a su tema? ¿No? Entiendo que, y ahora lo entiendo, el Derecho no es una cosa tan sencilla, también tiene su complejidad, pero fue como, ¿por qué los biólogos no estamos metidos allí? ¿No? ¿No? Entonces, esta parte de estudiar Derecho, después, mi interés era más como obligarlo a la parte ambiental, o sea, que fuera como, justo eso, legislación ambiental, e ir metiéndome en ese espacio donde me dijeron que no podía estar. Sí voy a estar. ¿Quieren ver? ¡Guau! 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 ¡Qué padre! Daría que, pues, ya no lo platicabas, no hay un inicio de que, antes estaba, ¿no? Esa decisión importante, sí, Derecho, Biología, escogiste Biología primero, y ahora dijiste, Derecho, ¿por qué no? Sí, voy realmente empezando, también ha sido complicado, porque, pues, no te puedes pasar toda la vida estudiando nada más, ¿no? Entonces, pues, he tenido que combinar los tiempos, sobre todo, pero, pues, sí es algo que está ahí, en proceso. Sí, mira que sí tienes que estar muy bien organizada, entre, pues, tus clases, la maestría que estabas en, digamos, en cierto momento, ahora estás iniciando Derecho, y, pues, también, bueno, para los que no saben, pues, eres mamá, y también, pues, ahí dedicas gran parte de tu tiempo, pues, no son los tips, también. Sí, quisiera, quisiera, es que no hay, no hay como tip, yo creo que, no, hay que, más bien hay que aprovechar los pequeños espacios. Así es. Sí, ahorita ya siendo mamá, y ha sido un reto realmente, poder combinar, tanto la parte profesional, como esta parte de maternidad, no es tan sencillo, este, entonces, es cuestión de aprovechar los tiempos que hay, y la verdad es que estoy rodeada de personas asombrosas que me han apoyado. No, no estoy, no estoy, que bien, que bien, por aquí te preguntan, que si integran tecnologías de la información para la recopilación de datos en sus proyectos ambientales, y si se apoyan de alguna herramienta o nos interesarían automatizar algo. Automatizarlo, automatizarlo estaría complicado, porque, bueno, depende, o sea, en el campo de la educación ambiental no estamos trabajando con, más bien, estamos trabajando con una sociedad, es como el humano y es cambiante, por ejemplo, ahorita, automatizar algo sería complicado, pero sí, sí se integran tecnologías de la información, manejamos muchísimos datos estadísticos, este, entonces, y, no sé, o sea, para, para los avances en cuanto a ciencia, o sea, sí, definitivamente, tecnologías de la información va de la mano, con tanto con la parte científica, como la parte de divulgación. Ok. Te preguntan igual que, ¿qué sugerencia podrías hacer para lograr la concientización en el ciudadano, en el cuidado ambiental de los actores de la educación? Y sobre todo en los estudiantes, de tal forma que tengan un impacto significativo. Ahora que estoy en docencia, me doy cuenta que es muy importante, y lo veo no solo conmigo, yo afortunadamente he tenido profesores que tuvieron vocación para enseñar, y esa es la palabra. Si el profesor tiene vocación, puede transmitir perfectamente cualquier cosa, lo sabemos. Lo he visto con mis papás, ambos son docentes y tienen una creatividad enorme, inspiran porque realmente tienen la vocación. Entonces, ¿qué podría yo recomendar? Para empezar, la docencia no solo es pararse frente a un grupo o frente a una pantalla, requiere muchísimo trabajo y preparación. Planear una clase de una hora, aunque sea una hora, es una cosa compleja. Entonces, primeramente, si se quiere ser docente, es saber que tienes la vocación de eso, porque si no, tienes en tus manos la responsabilidad de un grupo de niños, de adolescentes, súper importante, o de universitarios, que tú vas a ser de alguna forma su ejemplo y su guía. Entonces, vocación, diría yo, para poderlo transmitir. Empatía. Ahorita, por ejemplo, ha sido muy importante esa palabra. Resiliencia, también, sería otro punto. Ok, perfecto. Y, Tali, bueno, claramente, pues, tú estás dedicada a esto de educación ambiental y, pues, de más niñas, ¿no? Si no fuera con esta línea en particular, ¿con qué otra te hubiera buscado? Pues, trabajar. A recifes, yo creo. Sí, definitivamente, era una cosa preciosa. Ok. Y, de hecho, sí, en algún punto, pensé en dedicarme, o sea, combinar educación ambiental con los temas de arrecifes de coral. Pero no lo concreté, no sé, no recuerdo exactamente por qué ya no lo concreté, pero sí había la intención. Nunca está detallada. Y vas a ver que en algún momento puedes hacer algo ahí. Te volverán a cruzar los caminos. Exacto. Mira que se necesita mucho también en este tema, los arrecifes. Y, bueno, ya nos hablaste un poco de cuál ha sido, pues, uno de los retos, ¿no? De combinar, pues, maternidad con investigación. Pero algún otro reto que te hayas tocado enfrentar. que me haya tocado enfrentar. Yo creo que, ¿cuál podría ser? Fue complicado. Más bien, he ido aprendiendo con el paso de tiempo en la docencia. esta relación docente-alumno. Ese fue uno de los principales retos. Recuerdo de los primeros trabajos que tuve, realmente nunca he tenido conflicto con el manejo de grupos, pero, cuando ya entré como docente, específicamente en un grupo, sí, para mí sí representó un reto. Tuve que entender que cada joven es un mundo distinto, que no nada más estoy ahí para impartir una clase, sino sobre todo también para escuchar lo que le esté pasando y por qué no está rindiendo en clase. Entonces, y ahorita, por ejemplo, con la pandemia, sí fue aún más el reto, porque ahora ya no estaba yo ahí para saber si estaba trabajando, si no está trabajando, si está entendiendo, si está prestando atención o no. Ahora, pues, representó un reto poder conectar con ellos a distancia. Entonces, creo que ese es el reto más recién. Sí, ok. Pues aún siguen, digamos que, pues, enfrentando. Y, te preguntan si realmente el prohibir los plásticos, como en la Ciudad de México, es un parteaguas para comenzar a crear conciencia ambiental, cuando ni siquiera hay una cultura de separación de basura, por ejemplo. no resuelve el problema, pero, como lo mencioné antes, es muy importante aprovechar esos destellos de luz. No hay nada que no funcione, no hay nada que no sirva, todo sirve, todo suma. Entonces, puede ser un parteaguas, lo que pasa es que, al ser una sociedad en construcción de colectivo, nosotros, de alguna forma, nuestros comportamientos y actitudes van ligados a lo que ciertas como políticas públicas, como esta, van apareciendo, ¿no? Entonces, la sociedad nos va formando, va moldeando esas actitudes, esos hábitos de consumo. Entonces, no es tanto como que sea un parteaguas, suma, pero más bien sería como, es que, ahí tengo una opinión, es un poco más como opinión personal, pero, hay veces que nos dicen que nosotros somos los culpables de todo, sí, pero, entonces, ¿por qué no se está frenando cierta producción de, ¿por qué no se han buscado suplir ciertos materiales con otros, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, con los chicos de secundaria, ellos ya ven algo normal, no pedir popote, por ejemplo. Entonces, finalmente, esa iniciativa funcionó, ellos ya no lo ven normal, ¿cómo voy a pedir popote? ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí funcionan, ahora dice, cuando ni siquiera hay cultura de separación de basura, me he topado con múltiples comentarios acerca de este tema, me dicen, bueno, es que nosotros sí separamos, pero cuando pasa el camión recolector, lo junta, entonces, por eso se han como, aquí es donde entran estas organizaciones civiles, asociaciones civiles, que ellos son los que de pronto divulgan todos estos tips de qué hacer, cómo generar menos, cómo, si ya tuviste que generar, bueno, qué puedes hacer con esos residuos, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer cosas, no resuelve el problema, pero se puede aprovechar, es una ventana de oportunidad. Ok, perfecto, ¿y crees que entonces sería bueno, bueno, ya que ahorita la prohibición de plástico nada más es en la Ciudad de México, sería bueno replicarlo, digamos, en el resto de los estados? Es que el tema ambiental no es una situación aislada, o sea, se tienen que ver puntos desde la parte social, la parte económica, son pilares, entonces, hablar de prohibir, de pronto muchas personas saltan, porque, pues obviamente, si cierra una industria, pega en la economía, ¿sí? ¿me explico? Entonces, es una cosa muy compleja, pero, o sea, no hay que, el gobierno no puede lanzar cosas así tan, digamos, ocurrencias, ¿no? Se tiene que tener, no puede ser con ocurrencia, entonces, se requiere que ese plano, esa iniciativa tenga digamos, ciertas, ciertos puntos que sostengan esa iniciativa y que no haga que todo de alguna forma se desborde, entonces, podría implementarse, sí, porque hay veces que necesitamos ahí como tener el, como, la obligación de hacer las cosas para que así lo hagamos, entonces, sí podría implementarse siempre tener, que no fuera nada más una ocurrencia, ¿no? Sí se pensara como en ciertos planes de acción para otros rubros que pudieran estar afectando. Por supuesto. Te preguntan de cómo ir más allá de la conciencia ambiental en nuestros alumnos. ¿cómo ir más allá de la conciencia ambiental? ¿Cómo ir más allá? Ok. Práctica. Es acción. Y sobre todo, no, la educación ambiental no puede ser teoría. Tiene que ser teórico, práctico. Entonces, aquí entra la parte de los educadores ambientales, que no necesariamente tendrían que ser biólogos, pero llevarlo a cabo. Ya se tienen los datos, se está investigando. Obviamente, un programa de educación ambiental, por ejemplo, si se quisiera implementar en una escuela, ¿no? Con los alumnos, es, este tema es, pues, analizar qué problemáticas ese grupo, ese pequeño grupo de niños se están observando. Luego, pues, entonces, revisar cuál va a ser el mensaje que yo quiero que ellos tengan, cuál va a ser la estrategia que yo voy a utilizar con ellos y posteriormente evaluarlo. Entonces, evaluarlo es llevar a cabo ciertas dinámicas, tal vez, que los conecten. Si te acuerdas que te decía al inicio, yo conecté toda mi infancia con la naturaleza. Yo sé que no todos tienen la posibilidad y mucho menos ahorita que no podamos salir a ningún lado, pero es bien importante la conexión. Cuidas lo que amas. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que nos están acompañando en esta tarde que si quieren más preguntas para Tali, las dejen en los comentarios y mientras tanto, Tali, sé que, pues, tu vida, también como hay retos, también hay satisfacción, que nos puedas compartir para ti cuál ha sido una de las mejores como bióloga. ¿Como bióloga? Yo creo que tengo dos. Siempre he sido como amante de la onda. Entonces, haber estudiado desde la parte media superior hasta posgrado, creo que, y después haber estado trabajando en, para mí, fue increíble. Poder regresar un poco de lo que la universidad me ha dado. Muchos opinarán que tiene sus bemoles la universidad, posiblemente sí, pero yo estoy fascinada. Y la otra satisfacción, yo creo que es escuchar a mis alumnos de pronto. Como en algunas materias es, profesor, ahora el proyecto que estuvimos realizando, sí tuve impacto, ya me volvieron a marcar, o ya me ofrecieron esto, ya me dejaron hacerlo en este lado, o sea, esas cosas, saber que lo que están ellos trabajando conmigo, tiene, va más allá de solo el trabajo en aula, bueno, ahorita sí ahora, pero, eso es, ¿cómo hablas? Satisfacción. Qué bonito. Sí, está teniendo un impacto, ¿no? Tú les estás enseñando, guiando, pues, sí, muy satisfactorio. Te preguntan aquí que, ahorita en este encierro, ¿cómo aprovechar a que nuestros niños tengan ese contacto con la naturaleza? Pues es, no es tan complicado, por ejemplo, si se tienen, si se tienen como mascotas en casa, o más bien animales de compañía en casa, esta parte de la responsabilidad con ellos, plantar, ¿no? Cultivar algunas cosas, esto, pues, sí les genera ir viendo cómo va creciendo su planta, son cosas muy sencillas que se podrían hacer, también hay espacios abiertos, a los que a lo mejor se pudiera ir en algún punto, pero sí es como importante, pues a lo mejor, no sé si me ocurre la parte de agua, estarlo trabajando con ellos, salir, aunque sea observar el cielo, en la mañana, en la noche, yo hago mucho, escucha, ¿no? párate un momento, si salimos, escucha, y si están los pajaritos cantando, cosas así muy sencillas, pero finalmente eso puede conectar a los niños con la naturaleza. claro, y más, pues para el más pequeño, ¿no? que ha sido más difícil esta situación, ¿no? estar encerrados, pues, sí, para los adultos, de cierta manera, se nos está complicando, imagínate, pobre, niña. Sí, pero interacción también entre ellos es, este, necesaria. Ok. Dali, ¿quién o quiénes han sido tu mayor inspiración? Mis papás. Definitivamente, yo creo, y, curiosamente, yo siempre, de pequeña, dije que jamás iba a ser docente, porque pues los veía a ellos, ¿no? Entonces yo decía que no, que yo jamás iba a ser docente. Y soy docente, ¿no? Y me gusta, entonces, ver, verlos a ellos como, como disfrutan su profesión es inspirador. También me inspira mucho ver a mis colegas o verlos, lo que están trabajando y, y gente que llevo a conocer todo lo que hacen, eh, o sea, algunos, algunos en docencia, otros en laboratorio, otros trabajo de campo, todo eso es inspirador, la verdad, ¿cómo, cómo disfrutan ellos? ¿Cómo, pues, cómo están aportando a esta sociedad? Eso es inspirador. Y pues, mi pequeñito también, que ha vuelto una inspiración. El pequeñito feo. Bueno, pues, tú estás justamente metida en todo esto de educación ambiental, impacto ambiental y, pues, hay, pues, muchos investigadores, digamos, top, ¿no? Como que en el área. ¿Con quién o quiénes te gustaría colaborar en un futuro? ¿O ya has estado colaborando? Pues, ¿con quiénes? No tengo un favorito o favoritos o favoritas. Me gusta colaborar con todos. De hecho, los que me conocen saben que yo ando de un lado al otro. Siempre ando picando en todos lados o apoyando en cualquier evento que de pronto tengan. Me gusta eso. Finalmente es como salir de mi burbuja en la docencia y me gusta convivir con ellos, compartir con ellos, ahí. De pronto surgen cosas muy interesantes con compañeros en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán. Todo va ligado a educación ambiental normalmente. También con colegas de Tacala. Entonces, no tengo favorito en realidad. Ellos saben que si yo tengo la disposición, más bien si tengo el tiempo en ese momento, cuentan contigo. Saben que sí. Y creo que eso es bonito porque sí me buscan para apoyarlos en actividades de reforestaciones, limpiezas, cosas así. Claro, porque ya reconocen que tú estás muy abierta a colaborar. pues cuando tengas ese tiempo. Sí, la verdad. Anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir qué te ha pasado, no sé, durante el carril. Dice por ahí una personita Julia Canaria, sí, yo creo que también, ella sí podría ser alguien con que me fascina ya. Por cierto. Anécdota, yo creo que ya te conté un montón. ¿Qué otra anécdota podría contarte? Muy chistosa. Chistosa hay un montón. Pero a ver, ¿cuál podría ser? En las prácticas de campo, por ejemplo, me ocurrió que se meó, eso es algo sencillo, pero se me ocurrió comprarme botas nuevas para campo unos días antes de la práctica de campo. Entonces, error total, porque aparte era para la práctica de creo que era paleontología. Entonces, había que caminar en Tehuacán, Puebla. Y fue el peor error que pude haber hecho. yo no sabía exactamente que tenía que haber aflojado esas botas de campo. Te imaginarás mis pies destrozados después de eso. Y yo, o sea, no le tengo miedo a caminar, pero si no llevaba como el calzado adecuado, pues sí. No fue buena esa práctica. Digamos que para tus pies. No la disfruté del todo. A mis pies eso no les encantó. De pregunta, Aaron Rowe dice que sí, ¿ayudaría la concientización, la práctica, quizás, al hacer responsables a los estudiantes de cuidar alguna planta o mascota? Yo creo que sí. Pero depende desde qué punto se esté promoviendo o fomentando esa responsabilidad. Sería más como, o sea, voy un poco más hacia si es obligación hacerlo o lo hace por gusto, porque realmente quiere a ese pequeño animal de compañía. Entonces, obviamente, al tener un animal de compañía, adquieres una responsabilidad. Pero finalmente es importante como fomentar la responsabilidad desde el amor al animal y no tanto desde la obligación con. No sé si eso podría ser. Sí, como que dejar bien en claro esa diferencia de la obligación y si realmente o sea, si adquieres una responsabilidad, obviamente, pero siempre estar buscando fomentar esa responsabilidad a través del amor al animal. O sea, lo haces porque lo amas. No, porque te obliga. Exactamente. Entonces, porque si no sería algo similar al voy a ir a recolectar pet porque me van a dar un punto. Entonces, pues, ya no estás generando una conciencia en realidad. Muy importante ese punto que mencionas, ¿no? Bueno, pues, invito a todos los que siguen conectados que aprovechen ya estos últimos minutos contra el día por si tienen algunas preguntas más. Mientras tanto, Tania, ¿algún consejo que nos quieras dar a los sociólogos o el público en general? Me gustaría comentar algo. En realidad, sí, incluso lo busqué. Hay, hay, digamos, cuatro leyes que saca un, que saca, ya conocer un biólogo estadounidense, se llama Barry Comuner. Entonces, me gusta mucho, me gustaron mucho cuando, cuando supe a ellas me gustó mucho. Tiene que ver con el tema de conciencia. Entonces, sí me gustaría como igual ponerla sobre la mesa. Son cuatro, esto lo hace con la idea de poder transformar, o su idea es, sí, transformar o modificar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, la primera de sus leyes es todo está conectado con todo lo demás. Es decir, que lo que afecta a uno afecta a todos. Entonces, es porque de pronto siempre me encuentro con personas de, por ejemplo, que van a algún lugar abierto, espacio abierto, bosque, lo que sea, y me dicen, bueno, puedo tirar aquí mis cáscaras de naranja, mandarina, lo que sea. Pues, en realidad, el espacio al que tú acudiste no tenía eso, ni tenía la necesidad de eso. Entonces, es como, tú lo dejas ahí, pero va a afectar de alguna forma, va a ser una cadenita digamos de impacto. Entonces, esta parte de todo está conectado con todo lo demás. Eso es uno. Dos, todo debe ir a parar a alguna parte. Es decir, no hay residuos en la naturaleza. Todo es como, todo tiene un círculo, es una cadena, entonces, no hay un, no puedo yo arrojar las cosas hacia afuera, ¿no? Entonces, todo debe ir a alguna parte, la naturaleza no tiene residuos y esto tiene que ver mucho con la parte de consumo de nosotros, ¿no? Los hábitos de consumo que tenemos. Otra es, la naturaleza es la más sabia. Esto tiene que ver un poco con cómo se ha utilizado el término sustentabilidad para la producción en masa de muchas cosas, ¿no? Sustentabilidad no significa, no significa que no tenga un impacto. Ahorita ya, digamos que ese discurso de sustentabilidad ya lo están agotando. Todo ahora resulta que es sustentable. Entonces, sustentabilidad no significa no hay impacto, ¿no? Tampoco es que vayas, que sustentabilidad me implique un crecimiento permanente, por ejemplo, o que tampoco significa que vaya a ser bienestar para todos, ¿no? Entonces, es importante como esto de que la naturaleza es más sabia porque si la naturaleza no, ¿cómo decirlo? Ella sabe por qué crea ciertas cosas, por qué está así la cadena alimenticia, por ejemplo. ¿Por qué hay, ah, por ejemplo, esto tiene que ver mucho, también se podía con los monocultivos, ¿no? Si la naturaleza no tiene o no pensó en un monocultivo que te hace pensar que un monocultivo va a funcionar, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver más como ese punto. Y la cuarta es, no existe eso de los almuerzos gratis, es decir, eso del tenedor libre, no podemos extraer todo como se nos plaza. Entonces, creo que las cuatro están como muy buenas. Están muy aptas para el tema y qué bueno que nos las compartiste. Espero que todos los que nos están pues sintonizando nos están viendo. si quieren más información nos puedes repetir el nombre de la otra. Sí, se llama Barry Comuner. Ok. Bueno, pues, amigos, si ya no tienen más preguntas, aprovechen que tenemos aquí a Tani y pues, bueno, que si hay más preguntas o no, a mí me gustaría pues darte muchas gracias Tani por haber estado esta tarde con nosotros, por habernos compartido pues todo esto de lo que tú sabes, de lo que tú eres la experta que estás formando y pues, ha sido un placer y pues, te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo en esa segunda carrera que estás ahí comenzando. O sea que vas a lograr cosas muy buenas con legislación ambiental. Esperemos que sí. es la idea. Sí. Sí, te gustaría decir algo para despedirte de todos los que nos estuvieran acompañando. Pues, las gracias igual. Qué bueno que se pudieron conectar. Si tienen alguna duda, sugerencia, invitación a colaborar, soy, este, más bien, bienvenido a cualquier, cualquier, este, colaboración. me gusta eso. Así que, y gracias por conectarse. Perfecto. Bueno, pues, ya lo dijo Tali. Si tienen alguna duda o la quieren invitar a hacer alguna colaboración, pues, ella está totalmente dispuesta. Sí. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Como ya saben, pues, los espero el próximo viernes con un nuevo invitado y, bueno, aprovecho para comentarles de que ya igual tenemos canal de YouTube porque sé que muchos, pues, no tienen Instagram y no pueden ver las charlas. Bueno, pues, ahora será un poquito más fácil. Así que, igual ahí nos pueden encontrar en YouTube. Muy bien. Muchas gracias, Tali. Abrazos. Gracias, Gio. Éxito en todo. Gracias, gracias. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, Tali. Adiós. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.